Muy buenas Robianos, bienvenidos a Real o Virtual, esto es un nuevo Robcast, es el número 25, arrancamos amigos, y después de unas semanas intensas esa tormenta que ha generado la GDC, volvemos un poquito a la calma, muy buenas Ramón, que tal? Muy buenas Alejandro, muy buenas Robianos, pues si ha pasado la GDC, ya volvemos un poco a la rutina, pero bueno, eso no quita que no sigan saliendo cosas interesantes y que vete a saber lo que va a pasar de aquí a unos meses, cuando empiezan a llegar esos prototipos, esas unidades de desarrollo de HTC Vive, y bueno, también ha habido noticias interesantes por parte de Oculus, que han confirmado la doble pantalla, y también que utilizan lentes Fresnel. Y nada, y en la charla de hoy, yo creo que va a ser una charla muy interesante, porque contamos con Alfonso del Cerro, creador de Megatron Rainfall, que está actualmente en desarrollo, un juego que tendrá soporte para realidad virtual, y bueno, Alfonso ha estado en la GDC, ha probado HTC Vive, ha probado Crescent Bay, ha probado VirtuizOvni, y bueno, aparte de hablar de Megatron Rainfall, pues nos contará sus impresiones, de las cuales, vamos, tengo muchas ganas de escuchar que le ha aparecido HTC Vive. Tiempo de noticias, empezamos hablando de hardware, lo hacemos de PhilReal, en la GDC se presentó una especie de escafandra, que la podemos acoplar a nuestro HMD, que lo que hace es simular olores, humedad, viento, frío, calor, y como lo hace, lleva una especie de cartuchos, que genera siete ambientes, en concreto un océano, una jungla, fuego, hierba, pólvora, flores, metal, y bueno, esto no hace otra cosa más que ayudar a la inmersión que todos buscamos, para ello lleva, pues, ventiladores, lleva motores de vibración, y si yo que sé, habrá que probarlo, yo creo que... Sí, sí, pero son 250 dólares ahora mismo el kit de desarrollo, que en teoría se enviaría a este mismo verano, tiene intención de sacar una campaña de Kickstarter, pues, para abrir o así, y bueno, en principio, como has dicho, para cualquier HMD, incluso Gear VR, pero yo no sé, tiene que ser peso bruma, ¿no? Porque si le añades esto también al HMD, más peso todavía, y bueno, y la sensación de calor con el HMD puesto y todo, guau, yo la verdad es que, en este caso, o sea, lo demás, pues bueno, puede estar bien, pero yo le desactivaría el calor. Hombre, los ambientes que trae, la verdad que son así muy genéricos, pero yo que sé, por ejemplo, el metal, en un juego de, yo que sé, de naves, el de la pólvora en explosiones, el océano, si hay agua, si hay un campo, el tema de las flores, yo que sé, yo me gustaría probarlo. Sí, no, hay que ver, porque así de primera parece raro. Y bueno, y hablando de cosas raras o un poco inusuales, pues os traemos una noticia de The Stones, que vuelve a la carga, ya hablamos de ellos hace unos meses, y bueno, en este caso ya han lanzado su campaña de Kickstarter, y se trata de un andador, de aquí viene todo de raro, porque la forma de andar, pues no es lo habitual, no lo podemos comparar con VirtuizOvni o con Cyber y Virtualizer. Básicamente, lo que es, es que nos ponemos unos sensores, uno en cada pie, y entonces con el movimiento, digamos, subiendo los pies, tiene unos sensores inerciales y es lo que hace que en el juego andemos, básicamente. Yo, bueno, como todo, habría que probarlo, ¿no?, para ver si de verdad... Un par de podómetros, los mueves ahí, que lo puedes hacer sentado o de pie, pero la verdad es un poco extraño, sí. Sí, sí, no, y bueno, el precio son unos 99 dólares, y nada... Está en campaña de Kickstarter, pero se han marcado 100.000 dólares. La verdad es que lo tiene un poco difícil, porque le queda... Les quedan 17 días y... Y bueno, pero quién sabe, estas cosas, al final, a última hora, pueden llegar... Muita suerte, sí. Tiene que llegar a alguien muy gordo. Sí, sí, sí. Seguimos con Inventos, os hablamos ahora de Roto. Se trata de una silla en campaña de Kickstarter, que bueno, para los que los andadores os supongan un esfuerzo físico demasiado grande, pues aquí podéis jugar sentado. Lleva unos rotores, unos motores que hacen girar en... hacen giros de 360 grados, sin límite, hasta 35 revoluciones por minuto, no está mal, tiene cierta velocidad. Y en cuanto al uso, muy diverso. Lo podemos utilizar para jugar. Tiene como dos pedales abajo, para simular como un gamepad. Podemos andar, podemos... como si fueran aceleradores de coche. Luego podemos acoplarle delante, lleva como una bandeja, podríamos poner unos mandos, un volante, se podrá utilizar para experiencia, tendrá su código, se podrá programar. Imaginaros una película que la silla vaya girando. Si veis el vídeo que hay en nuestra web, podéis ver las reacciones de la gente y son bastante curiosas. Sí, sin duda, pinta interesante. Pero como todo esto, hay que probarlo. Es como el Stone. O sea, puede parecer una idea rara, pero quién sabe. Lo mismo se reduce el tema del mareo, ¿no? Por el tema del giro. Y bueno, ya siendo un poco prácticos, también puedes pensar que... que lo puedes hacer tú mismo con una silla giratoria, ¿no? No, quiero decir, en realidad lo puedes hacer, ¿no? Sí, lo haces. De manera fácil. O sea, lo podemos probar y creo que funciona, ¿no? Hacer el giro tú ayuda, ¿no? A la sensación. Sí, sí. De hecho, se comentaba con Gear VR de hacer esto para el tema de giros, ¿no? Pero, claro, ya luego hablamos también del tema de que, pues, en una película te puedan enfocar a la acción y tal de manera automática, ¿no? Y no te quedes por ahí mirando cosas que... Lo de que estamos hablando de esos usuarios que no quieren hacer nada, que no quieren mover un dedo. Si ya tienen que girar la silla manualmente, mal vamos. Y bueno, añadir que se funcionará a través de Bluetooth, por lo que se podrá conectar a diferentes HMD, también al Gear VR con Android. Y bueno, en cuanto a los números de la campaña, necesitan 85.000 libras, llevan casi 6.000 y les quedan 24 días hasta el 17 de abril. La verdad es que visto así parece difícil, ¿no? Pero bueno, como todas estas cosas, al principio, bueno, es una forma de hacerse publicidad también y, quién sabe, también de alcanzar inversores más tarde, si luego la campaña no llega a buen puerto. Correcto. A mí me mola esta silla, ¿verdad? Para tener una silla normal, pues, si esta gira sola. Sí, sí. Y llegan declaraciones interesantes de Phil Spencer, encargado de la edición de Xbox de hace casi un año. Y bueno, Phil Spencer ha comentado que no descartan para Xbox One la realidad virtual. Incluso no descartan que la lleven a cabo con terceros. Es decir, que se encargue otra empresa de sacar su HMD para Xbox One. Lo cual es interesante, ¿no? Phil Spencer comenta que ha probado Morpheus, que ha probado Oculus y, bueno, también el casco de Valve y que les parece muy interesante y que se está llevando una gran innovación en este sector, pero que todavía no, digamos, que no se decanta o no sabe por dónde van a ir las cosas. No lo ven claro. Pues, hombre, yo el tema es que la Xbox One, si ya está justa de potencia, como se esperen un poco más, no sé lo que quieran. Bueno, ya sabes que siempre hemos comentado este tema, ¿no? Que siempre se puede hacer algo, ¿no? Unos nombres, lógicamente, no con la misma calidad que en un PC, ¿no? Sí, pueden enchufarle Morpheus a la Xbox One. Sí, yo creo que cuando salga Morpheus se esperarán seguramente a ver lo que pasa y entonces, a golpe de billete, se harán con un HMD, ya verás. Sí, no creo que tengan muchos problemas. Algo sacarán. Y hablamos ahora de OSVR, el estándar abierto de realidad virtual, del cual hemos ido hablando pues desde hace unos meses, dado que cada vez más empresas se unen a esta iniciativa, como fue el caso de Cibery, de Sysense, de Jaume VR, Tactical Haptics, y en este caso se une Ubisoft y también se une otro grande como es Castar, en el tema de la realidad aumentada, que llevaron a cabo una campaña con éxito en Kickstarter. Y bueno, también os hemos hablado antes de Stomp, también están dentro. Y nada, cada vez más empresas, el caso de Ubisoft es interesante, ¿no? Es una empresa bastante grande de desarrollo de videojuegos y que apuesten por la realidad virtual, pues es algo llamativo. Sí, sin duda tenemos muchas esperanzas en este proyecto porque va a ser en principio lógicamente más barato que, por ejemplo, la competencia que Oculus o el casco de Valve y es un producto que va a crecer mucho, como hemos comentado, esta es una primera versión, pero, o sea... Y que será modificable totalmente. Quiero decir, los planos están ahí, tú te lo puedes bajar, puedes creártelo ya mismo y no esperarte a junio, pero bueno, para eso también tienes que controlar bastante. Y nada, a partir de junio ya veremos ese HMD de Razer, qué tal funciona, porque en principio, en teoría, pues no hay posicionamiento absoluto, las características son un poco, comparándolas con el de K2 inferiores, pero nada, es lo que hablamos, quizás se puedan hacer modificaciones y mejoras. Yo creo que es un casco también para experimentar, para quien le gusta, para desarrolladores, yo que sé, imaginaros cogeros Kinect e intentar trabajar con el posicionamiento absoluto con este casco, yo creo que hay imaginación al poder aquí. Bueno, está claro que desde junio hasta finales de año que salga el HTC Vive, que es el único momento que tenemos fecha comercial cercana, ¿vale? Porque luego está Morpheus el año que viene. Si no se retrasa. Sí, sí, ya veremos. Así que bueno, puede ser interesante hacerse con él. Bueno, y hace poco tuvo lugar una conferencia de Oculus en un evento llamado SXSW, o como se llame, en la que participaron Palmer Luckey y Nate Mitchell, y bueno, se sacaron bastantes cosas interesantes, entre ellas lo de la doble pantalla, que va a utilizar Oculus. Parece ser que no es una cosa que han hecho ahora de repente por el tema de Valve, sino que estaba ya pensado hace un año. También han confirmado que utilizarán lentes Fresnel, que bueno, ahí sí que han corregido un poco su error, a pesar de que al principio decían que no utilizarían este tipo de lentes, han comentado que la realidad virtual evoluciona y que han optado por utilizar este tipo de lentes. Otro punto importante es que no se tratará de una plataforma cerrada, sobre Facebook o el Oculus Store, sino que en principio estará abierto y podremos instalar aplicaciones en otros sistemas operativos, seguramente también a través de Steam. Así que eso es una buena noticia, esa confirmación oficial. Sí, sin duda, yo, a ver, no me parece mal el tema de doble pantalla o de las lentes Fresnel, aquí lo que importa es la experiencia y si eso es la mejor forma de conseguirlo, pues adelante. Pero sí que es verdad que parece, da la sensación de que el CV1 se aleja de este año. Es que yo creo que como mucho quizás lo que consigamos este año sea una fecha de salida, pero ya para finales, ¿no? ¿Quién sabe? Quizás lo hagan antes de que salga a la venta HTC Vive para que te plantees si comprarlo o no. También han hablado sobre el tema de los controles. No han dicho gran cosa, pero sí que han afirmado algunas cosas, como que será imposible tener un controlador estándar para la realidad virtual debido a la variedad de juegos o de experiencias que podemos encontrar. No es lo mismo jugar a un simulador de vuelo que a un juego de conducción, que jugar a un arcade. Lo que sí que comentan es que estaría bien a la hora, por ejemplo, de jugar a un simulador como Elite Dangerous o Star Citizen es que podamos ver nuestros dispositivos, ya sea de manera real o digitalizando algún sistema, por lo que parece ser que están trabajando en esa dirección. También le gustaría ver un poco el tema de las manos. Yo creo que eso es muy importante porque también es cierto que aunque te puedas aprender los botones, jugar a oscuras con tus Jotas y no poder saber qué botón estás pulsando es importante. Tienen que buscar algún tipo de solución. Sí, sí. Yo creo que comenta eso de hacer una mezcla entre realidad virtual con tu realidad del Jotas o tu volante y eso me parece muy interesante porque ahí es cuando de verdad vas a decir joder, estoy dentro, estoy tocando el volante que estoy viendo y es igual y reacciona de la misma manera. Quiero decir, las manos se mueven a la vez que yo las muevo. Todo eso para que el cerebro no diga guau, te salgas de la... no consigas esa presencia buscada. Sí, y luego finalmente también hablan un poco de Oculus Story Studio así que que nadie se asuste van a seguir trabajando más en el tema de la realidad virtual, de los cascos. Al parecer solo de momento un 2% de los recursos van destinados a este tema. Pero son muchos recursos, ¿eh? Sí, un 2% de Oculus ahora mismo no tiene que estar nada mal. Hablamos ahora de la gran estrella de HTC Vive y bueno, sabéis que en principio esos esos kits de desarrollo deben aparecer en primavera aún no hay fecha oficial no hay nada oficial pero aparece un rumor en Nusa Today que dice que al parecer habrán unas 1200 unidades que se enviarán a desarrolladores a universidades a prensa especializada no sabemos si es verdad pero si eso es así de aquí de Tralo Virtual hacemos ya una petición oficial para que nos envíen uno y nada a ver cómo a ver cómo queda esto. Sí, es importante que empiece ya a funcionar por ahí a llegar más impresiones y que la gente empiece ya a desarrollar experiencias y bueno yo creo que aquí más de uno se olía un poco el tema y es que el director ejecutivo de HTC Jeff Gattis ha comentado que el precio de HTC Vive va a ser más caro que la competencia aquí por la competencia entendemos que en principio que se refiere a Oculus Rift que bueno Oculus Rift siempre dijo que quería que su producto incluso que fuera gratis o sacarlo a precio de coste o que rondara unos 200 o 400 dólares algo que bueno si lo ponemos a comparar con el precio del DK1 o el DK2 pues no me parece caro de cara a la experiencia que ofrecen que ofrecen sí exactamente pero claro aquí es que lo que comentan y es un poco jodido por decirlo así es que claro como son los primeros y los que van a empezar a sacar el tema pues no van a tener mucha sensibilidad de cara al precio lo cual yo me parece que es uno de los fallos también de de los 90 o sea que quiero decir los HMDs que había en aquel momento aparte de que la tecnología no la podemos comparar lógicamente pero también tenía unos precios muy grandes y claro tú no te planteabas comprarte eso a ese precio ¿no? y luego también ya no solo no solo es eso es que de momento no van a ser dispositivos autónomos como será en un futuro en un futuro no necesitaremos para nada el ordenador cada vez van a ser más potentes pero ahora mismo es que tienes que tener un ordenador o tienes que tener la Steam Machine o sea compra el casco compra ese ordenador ese hardware adecuado para mover esos 90 Hz los que les pongan y bueno ya lo hemos comentado muchas veces que la realidad virtual son los inicios y va a ser cara así que preparando la cartera yo es que lo que te voy a decir es que para cualquier o sea para los entusiastas está claro que aunque sea financiándolo como sea al final pues nos vamos a hacer con él ¿no? pero claro yo me refiero a otro tipo de personas que lo miran con curiosidad esto de la red virtual pues si le dices que se tienen que gastar es como el Gear VR ¿no? o sea si tienes que gastar 800 y pico euros o sea 600 de teléfono más 200 y pico pues puedes ir para atrás ¿no? sí que por curiosidad no te vas a comprar un ordenador no te vas a comprar una titán y no te vas a comprar este casco no 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 es que al final se te va la fiesta 2000 euros o más me refiero en total del equipo y todo ¿no? el casco pues por apostar no sé yo diría por lo menos 600 ya que dicen eso bueno esperemos que que Valve haga como en navidad y en verano y saquen sus ofertas de Steam y el casco también rebajado todo todo que por cierto me he metido hoy en Steam y ya ya están anunciando ahí su mando que saldrá en principio en noviembre de este año si bueno supuestamente el HTC Vive había rumores también de noviembre el pack se acerca toca ya tiempo de hablar de software y de videojuegos empezamos con nuestros amigos de Valve que ahora ya son amigos otra vez de Oculus y es que han actualizado el Steam VR al SDK 044 de Oculus así que son buenas noticias vuelven las conversaciones vuelve el diálogo si y además esta nueva versión añade soporte para los controladores de realidad virtual de Valve Lighthouse y también incluye una aplicación llamada Hello VR que es el Hola Mundo de realidad virtual es una especie de sala con cubos en la que podemos movernos y utilizar el posicionamiento absoluto y bueno lo interesante es que sigue funcionando con Oculus Rift y nada esperemos que siga así a ver en que queda esto porque el tema de los SDKs habrá que ver cómo evoluciona lo digo por el tema del estándar contacto casco al final y ya comentamos hace tiempo lo de los vídeos de 360 grados en YouTube y ya lo han activado así que los poseedores de un HMD de un Carboar del Gear VR ya podéis experimentar con no hay muchos vídeos aún pero ya se dejan ya se dejan ver en YouTube así que podéis probar ahí el Red Bull Racing F1 y más cosas interesantes esta vez de parte de Tim Sweeney fundador de la exitosa Epic Games que está convencido de que esta vez la realidad virtual pues ha llegado para quedarse y no va a sufrir el mismo destino que las 3D que bueno aquí como todos sabemos en el cine pues está bien pero en casa normalmente casi nadie tiene un televisor 3D aunque bueno a día de hoy como lo llevan de serie es algo que cada vez cambia más incluso con los proyectores ¿no? si las 3D están ahí ya otra cosa es el uso que efectivamente tampoco ha triunfado mucho pero bueno siguen saliendo las películas en el cine en 3D o sea yo tengo un proyecto 3D y la verdad es que pues cuando se da el caso pues sigue lo uso ¿no? está bien la experiencia aunque claro no es lo mismo no se puede comparar con realidad virtual lógicamente que es justo lo que comenta Tim Sweeney que en realidad virtual te encuentras perfectamente centrado para conseguir el efecto 3D perfecto ¿no? y nada y lo que dice interesante también es que dentro o sea él comenta que cree que dentro de 10 años pues la tecnología el hardware y todo se habrá perfeccionado de una manera pues que sea imposible distinguirlo de la realidad yo la verdad es que 10 años no sé yo pero bueno será el punto de si es real o virtual repasamos ahora la actualidad de los videojuegos empezamos hablando de un clásico de 1995 nada más y menos que Descen ese juegazo de naves ese juego tan divertido que tenía multiplayer que revolucionó esa libertad de 360 grados y bueno ahora de la mano de Eric Peterson expresidente de producción de Star Citizen y que lleva haciendo videojuegos desde los años 80 lanzan una nueva aventura se trata de la precuela sucede antes que todo lo que ocurrió en Descen así que nada con Unreal Engine 4 promete gran diversión con modos cooperativos multiplayer así que nada el juego está en campaña aquí en Starter y será compatible para Oculus Rift y Gear VR así que estaríamos muy atentos de este juegazo de este clásico sin duda ATC es un gran clásico de los 90 que fíjate por dónde fue uno de los juegos que tuvo soporte para la realidad virtual de entonces por ejemplo era compatible con el VFX1 de forte que bueno lógicamente la experiencia de aquel entonces no es la de ahora así pero tendría que tener su punto la verdad sí sí aparte también estaba Quake Doom todos los clásicos y hablando de números la campaña pues se necesitan 600.000 dólares una cifra un tanto alta le quedan 18 días llevan casi la mitad 262.000 y bueno tiene tiempo ¿no? para para llevarlo si llevan ya la mitad todo es posible la mitad la mitad la mitad y bueno hace poco ha sido la EVE FanFest FanFest y nos ha dejado un vídeo que a la mayoría nos ha impactado bastante, el tema de ver Evo Valkyrie en todo su esplendor funcionando ahí en un gameplay y bueno, no sé tú, pero a mí o sea, yo este juego como lanzamiento para Ocruz Rift acojonante es increíble y le viene como anillo al dedo quiero decir, el tema de la cabina, Mareo Zero bueno, ya lo sabes tú por élite es que fíjate que ahora han pasado un poco a otro lado, han pasado un poco de moda por decirlo así juegos tipo Quake o cuando jugamos a un Tournament y esto dentro de que son naves me ha recordado a eso, a esa velocidad, pinta alucinante, unas batallas vamos a poder jugar lo que parece es eso, que no es tan simulador quizá, como puede ser élite es una recae del 15 vamos a ver claro, exactamente a fin de cuentas es lo que mucha gente busca sí, sí, va a ser divertidísimo acción, acción y a saco chico, 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 chico muy bien y para finalizar un poco las noticias ahora hablamos de nosotros hablamos de real o virtual y es que hemos lanzado ya la versión móvil que os facilitará bastante la vida espero que estéis contentos y poco a poco seguimos trabajando para mejorar esta comunidad desde luego lo estoy porque me suelo conectar bastante con el móvil también y se agradece mucho el poder leer sin estar haciendo Zuna ahí que es justo lo que es un poco lío a pesar de los pedazos de móviles que tiene más de uno la verdad que para leer un texto a gusto se agradece estas mejoras y bueno también estamos mejorando la base de datos seguimos con ello y pronto ya anunciaremos más novedades de cara a este aspecto y y ¡Gracias! ¡Gracias! Que es la pregunta clásica Y es, pues, nada más y menos ¿De dónde surgió ese interés por la realidad virtual? Porque Megatron Redfall va a tener soporte para la realidad virtual ¿Y cuál fue el primer dispositivo, el primer casco de realidad virtual que pudiste probar? Bueno, pues, la primera vez que probé la realidad virtual fue en el Oculus DK1 Básicamente, pues, bueno, yo trabajaba antes en una empresa en Madrid Se llama FX Interactive Y uno de mis compañeros, Mario Pues, se había comprado el Development Kit 1 de Oculus Rift Para hacer sus demos y demás Un día se lo llevó a la oficina Y claro, ahí, pues, armó un revuelo Todos quisimos probarlo Y a mí, pues, me encantó O sea, tuve una sensación muy chula Lo que menos me gustó, evidentemente, en el DK1 No fue la baja resolución que tenía Pero, bueno, probé diferentes demos La montaña rusa El Titans of Space Este, las demos clásicas El buceo Y esa fue mi primera experiencia Y sobre el interés por meter la realidad virtual en mi proyecto En realidad, yo empecé a trabajar en Megatron Redfall Hace ya más de tres años Y sin tener la realidad virtual en mente, por supuesto Pero, básicamente, en septiembre del año pasado Decidí que mi proyecto se adapta mucho A la clase de experiencias que son Pues, más atractivas en la realidad virtual Pues, porque, en fin, porque la diversión viene De ver las cosas que ocurren a tu alrededor Es muy visual Y entonces, en ese momento, pues, decidí implementarlo En Megatron Redfall Has dicho FX Interactive Bueno, recuerdo, me trae ¿Sí? ¿Y eso? No, no, por los juegos que sacaban y tal Es que no me acuerdo el nombre Pero había uno siquiera parecido a Diablo, ¿no? El Sacre El Sacre El Sacre, sí, sí Hacemos juegos en cooperativo Sí, sí, sí Grandes horas Pues, la verdad es que yo no jugaba al Sacre Un gran juego Yo trabajaba en el departamento de desarrollo Entonces, los juegos que publicábamos de otra gente Pues, los llevaban en otro departamento y tal Y yo creo que el Sacre no jugaba Hace completamente Como podemos ver en tu web Llevas tiempo en el mundo de los videojuegos Llevas ya más de diez años en el sector, ¿no? Sí, la verdad es que he estado trabajando en FX Interactive Pues eso, en diez años Haciendo programación de Bueno, de los diferentes proyectos que teníamos y tal Y ahora has optado un poco por la vía Que estará un poco de moda, entre comillas De estos juegos indie que están triunfando Que son muy interesantes Sí Bueno, yo Yo creo que es A lo mejor desde Desde el éxito del Minecraft Y otros juegos Siempre ha habido una parte de mí que decía ¿Por qué no? Te haces indie Y haces un Juegazo Para que a millones de personas lo compren Te haces multimillonario Etcétera El objetivo Pero nunca Nunca me atrevía A intentarlo A dejar la empresa Hasta que Bueno, pues Se juntaron otras circunstancias La que se llama iba tan bien En fin El caso es que El año pasado ya Me decidí a este proyecto Que lo había empezado ya digo Hace tres años En mi tiempo libre Me decidí a dejar la empresa Y a terminarlo A ponerme a full time con ello De hecho Ahora mismo ya llevo un año entero Trabajando A tiempo completo En el Marathon Rainfall Y lo voy a terminar Cueste lo que cueste Y desde el momento La verdad es que estoy contento Porque Bueno, lo he estado enseñando Desde hace relativamente poco Pero Pues tengo mucho Mucho feedback positivo También en el GDC Y mis amigos Etcétera Nos habría gustado probarlo ¿No? Pero claro Yo por los vídeos que he visto Que he visto dos El teaser Pues está muy bien La música La verdad es que me ha encantado Y bueno La idea del juego El concepto en sí Pues Y más en realidad virtual ¿No? A quién no le gustaría ser Superman ¿No? Por decirlo así Sí Todo el mundo compara El juego un poco Con un simulador De Superman Mucha gente hace el comentario De oh Megaton Rainfall Es el juego Como tendrían que haber sido Todos los juegos de Superman Que por alguna razón Históricamente No han sido Muy buenos Como otros juegos De superhéroes Y sí La verdad es que Que le pega mucho A la realidad virtual Yo es que así De primera Combina elementos Que me encantan Como el tema De los extraterrestres ¿No? Y bueno Y el tema De los superhéroes ¿No? Sí Es un poco Superhéroe Contra alienígenas En Megaton Rainfall Tú contras Un superhéroe Que bueno Pues puedes volar A una velocidad Absolutamente enorme Tienes un poder De destrucción Masiva Increíble Y tienes que defender El mundo De una invasión De extraterrestres De platillos volantes Y demás Y la gracia del juego Está en que Tienes tanto poder De destrucción Que cada vez que Fallas un disparo Puedes cargarte Media ciudad Pues sí Media ciudad Edificios Las casillas Que se derrumban Etcétera La verdad Que es impresionante El sistema Que haces De destrucción De edificios Haces un poco Hincapié En tu web ¿Nos puedes contar Un poco De este sistema Cómo lo hace? Pues la verdad Es que Todo lo relacionado Con renderizar La ciudad Una ciudad Pues con una escala Enorme Y destruir edificios Es algo que me ha llevado Muchísimos meses Son millones de detalles Y Pues no sabría Donde empezar La verdad Básicamente Todos los edificios De la ciudad Se pueden destruir Cuando destruyes Un edificio Pues Los edificios No tienen animación Prefijada Sino que La destrucción Es procedural Yo le quito Al edificio Pues un volumen De forma más o menos Esférica Acercana A la explosión De forma que Siempre queda Todas las explosiones Son diferentes Y dependiendo De donde le des Al edificio Se derrumba Por un lado O por otro Si le destruyes La azotea Por ejemplo Pues normalmente Pelas el edificio Por arriba Pero no pasa nada No se derrumba Si disparas A la base Se pueden derrumbar Impresionante Y Y bueno Los alienígenas Hacen cosas Yo es que quería Llevar la destrucción A límites Que no se han visto En otro videojuego Antes Quería pues Edificios cortados Por la mitad Arrancados de cuajo Alantados por ahí En fin Cuando vas avanzando En el juego Van ocurriendo cosas Que dices Dios Qué bueno Y Qué modo Bueno Yo diría que es Unity No sé si me equivoco Pero Me equivoco Es Y qué motor utilizas Vamos a ver Yo Estoy usando parte Del motor Que teníamos en FX Tengo licencia Para usarlo Y demás Y como Después de 10 años Soy O sea Yo soy programador De motor De toda la vida Me encantan Todos los temas De render Y eso Y Unity No me gusta Mucho Porque Me parece Que los juegos Que he jugado Hechos con Unity En mi portátil Pues no tienen Un rendimiento Como a mí Me gusta Y yo sabía Que en este juego Pues sí Quería pues Recrear ciudades enormes Con miles de edificios En pantalla Miles de vehículos De peatones Miles de objetos Y no quería usar Unity Para hacer el juego Porque me parecía Que no iba A ir lo suficientemente En fluido Y pues nada Como digo A mí me gusta mucho El render Me gusta dedicar tiempo A desarrollar Mis propias Pues técnicas De render Para crear las explosiones Efectos nuevos Y demás Entonces para eso Necesito Acceso total Al código fuente Y por eso He utilizado Pues ya digo Parte del motor De FX Y otras librerías Por ahí Unreal lo descarté Simplemente porque Cuando empecé el juego Unreal no era barato Para indies Claro Esto lo he ido Hace poco Sí, sí Ahora ha sido Cuando se ha puesto Todo gratis Digamos Sí, ahora Si lo quieres vender Sí que te Tienes que dar Un porcentaje Quiero recordar De las ventas En el caso de Unreal La última vez que lo mire Creo que era un 5% De sus ingresos Más luego 20 dólares O algo así A la hora de comprarlo Pero me parece Que esto lo han eliminado Esto último Sí, sí Creo que algo menos No me acuerdo ahora mismo Cuánto Bueno, la verdad Que es una apuesta Bastante valiente También descartando Estos dos Estos dos motores Que están ahora Tan de moda Que están ofreciendo Muchas herramientas Para el tema De la realidad virtual Y la verdad Que juegas ahí Con muchísimos polígonos Y respecto a la realidad virtual Que No tienes No tienes problemas Porque tendrán Menos Menos herramientas Que como puede Ser En el caso de Unity O Unreal ¿Cómo lo llevas Ese tema? Pues bien Bueno, ahora tengo integrado Lo que es el Oculus Rift Y Y nada Pues Evidentemente no es tan fácil Como si tuviese Unity O Unreal Que casi haces drag and drop Y ya funciona Pero Pero bueno Es que no es difícil Tampoco integrar La librería La librería de Oculus Es básicamente Pues Funciones que te dicen Pues Dónde está situado El 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 aparatito En qué ángulo Está mirando el jugador Y bueno Lo más difícil para mí De integrar La realidad virtual Ha sido Hacer todo el tema De El doble pintado El stereo rendering Este O sea Hacerlo Y que funcione Es relativamente rápido Pero optimizarlo Para que Pues para no hacer Todo el trabajo Doble Sino ir separando tareas Que se pueden hacer Una sola vez Como Por ejemplo En mi juego Todos los objetos Muy lejanos a la cámara Los pinto una sola vez Y luego los copio En los dos ojos Y luego pinto los objetos Cercanos a la cámara Ya dos veces Que son donde Realmente se nota la diferencia Porque en mi juego Pues normalmente Estás a 100 metros De la mayor parte De los objetos que ves De la ciudad Edificios y tal Entonces no se nota la diferencia A partir de 100 metros así Según mis cálculos No se nota la diferencia Aparte la resolución Del Del DK2 Tampoco te va a dejar ver Muy lejos Que digamos Pero suena Súper interesante Porque son Muchos los problemas Ahora con el tema Del rendimiento De llegar a X frames por segundo Y Y la verdad que está bien Que lo Que lo soluciones Como de esta manera Una programación Más Más bruta Digamos No con tanta herramienta Si A mi lo que me llama También la atención Es Como consigue Que O sea Quiero decir Renderiza Te puedes salir del planeta Básicamente Que te puedes ir fuera Y luego volver a entrar Por lo menos Lo que se ha visto En uno de los vídeos Este tema Tiene que ser complicado ¿No? Por la memoria No sé Sí Ya digo Todo el tema De pintado de planetas De ciudades Y toda la destrucción Me ha llevado tantísimos meses De trabajo Que Si me pides Que te explique Cómo funciona Yo casi no sé Por dónde empezar Básicamente Tema de memoria Pues Sí Es cuestión De seguir La filosofía De tener muchos niveles De detalle El planeta de lejos Se pinta de una forma De cerca Se pinta de otra forma Completamente diferente Hay un terreno Bajo tus pies Que es como Un rectángulo Que se va deformando Según las montañas Que hay en cada momento En el planeta Y lo que yo intento Es que el jugador No note nunca La transición Entre uno y otro Pero realmente Son como dos escenas Distintas Y trato de engañar Al jugador Para que se crea Que es una escena enorme De un tamaño Colosal Y de cara A la jugabilidad Es decir Pasarán cosas En varias partes Del planeta Quiero decir En una misma Para que nos entendamos Misión o fase Llegará un momento Que tendremos que salir Del planeta Para ir a la otra punta O siempre estará Centrado en una zona Digamos Yo que sé En un país O un terreno A ver La mayoría de las misiones Están centradas En una ciudad ¿Vale? Esto es Sería un poco A lo mejor Como un GTA O algo así A lo largo del juego Se van abriendo Misiones en diferentes Puntos de la ciudad Y la mayoría Están centradas En una ciudad Pero No quiero tampoco Reventar Cosas de Más adelante En el juego Hay momentos En los que tienes que Para defender la ciudad Tienes que hacer Viajecitos De miles y miles De kilómetros De ida y vuelta Atender a lo que está Ocurriendo Fuera de la atmósfera Volver Etcétera Se ha pintado muy bien Sí O sea Yo también quería Hacer un juego Así Que capture Pues la sensación De las pelis De Superman O otras pelis De superhéroes Que He jugado muchos juegos De superhéroes Pero siempre El escenario está centrado En una ciudad Como mucho Y ya está Y en esas pelis Yo lo que veo Superman coge Se sale de la atmósfera O va de Nueva York A París Salva unos cuantos Ciudadanos Y vuelve a Nueva York Otra vez volando Y yo quería hacer eso En un juego Y yo creo que no se ha hecho Estaba Por lo menos Como el superhéroe No efectivamente No me suena así Algo ahora mismo De ese tipo Y Alfonso Hay detrás Una historia En este juego Una historia lineal ¿Cómo resuelves este tema? Bueno la verdad es que De la historia todavía No quiero hablar mucho Sobre todo porque Al principio del juego Realmente el jugador No sabe lo que es Hay un personaje Que se te aparece Y que te explica Algunas cosas Y que te dice Que hay una Invasión alienígena Y tú no sabes realmente Es como si vinieses De otra dimensión Y no sabes realmente Qué es lo que estás haciendo ahí Y por qué Tienes que venir De otra dimensión Para salvar a la Tierra Qué importancia tiene la Tierra Al fin y al cabo Y en fin A lo largo del juego Pues vas descubriendo Detallitos Y puedes llegar A hacerte una idea De qué es lo que estás Haciendo realmente ahí Entonces por eso No quiero Contar mucho sobre ello Top secret Haces bien Sí ¿Y cómo es la sensación De volar En Megatron Rainfall? Quiero decir En realidad virtual ¿Cómo ha sido la experiencia Los comentarios De quién lo ha podido probar? Bueno pues La verdad es que Las reacciones de la gente Son muy positivas En el GDC Básicamente yo estuve En un stand De juegos indie Que es el indie megabooth Yo tenía ahí mi mesita Y ahí pues nada Cada día Al final Pues yo que sé Docenas O cien personas Jugaban al juego Y pues nada La verdad es que Con Con el Oculus Rift Yo creo que El juego Pues está bastante mejor Que Que sin él El primer día Lo enseñé así en Oculus Y La mayoría de la gente Lo ha jugado solamente Sí O solamente con Realidad virtual La única persona Que recuerdo Que le aprobó Las dos versiones Un periodista De Rock Paper Shot Me dijo Que prefería La versión con Oculus Se enfatiza La sensación así De volar La sensación de velocidad De mirar a tu alrededor De mirar hacia abajo Los edificios Las casas Las personas Etcétera Sí La sensación De estar ahí De vivirlo Y No sé Si alguien Te comentó O alguien se llegó A marear No lo digo Por el tema De la velocidad Claro O de los giros Que puedas hacer Ya no sé Si tuviste Algunos Vamos a ver Algunas personas Es cierto Que Que digamos Que llega un momento En que dice Uff Me estoy mareando Un poco Así que Lo voy a dejar Pero tampoco hice Una estadística De cuánta gente fue Fue muy poca gente A lo mejor Una de cada Una de cada Veinte personas También A pesar de estar En el GDC Que supone que allí Son todos desarrolladores Y tal Pues había mucha gente Que era la primera vez Que probaba el Oculus Claro Si en vez de Probar la Tuscan Y Demo esta Te pones directamente En mi juego Puedes volar Prácticamente a Match 10 De velocidad Supersónica A lo mejor Es un poco fuerte Para ellos Yo Me llevé allí Una bolsita Para vomitar El avión Solamente para hacerle La coñita a la gente Pero no hubo necesidad De usarla Vale Bueno y de momento Nos has comentado Efectivamente Que estás trabajando Con Oculus Rift ¿Has valorado también La posibilidad De poder integrarlo Para usarlo Con Gear VR De Samsung ¿Cómo lo ves? Pues lo he valorado Pero lo he descartado Porque El Bueno el Gear VR Funciona sobre un Samsung Galaxy Note 4 ¿No? Y Básicamente mi juego Tampoco es que requiera Un Maquinón de PC Para ejecutarlo De hecho funciona Bastante fluido En los portátiles Y demás Pero para Para realidad virtual Me parece un poco Heavy Para lo que puede hacer El Gear VR El Gear VR Lo he probado La verdad es que me gusta mucho Probé el Dreadhalls De mi amigo Sergio Y Y Me gusta mucho Sobre todo el tema De que no Necesites tener un cable A ninguna parte Puedes estar jugando De pie Moverte Alrededor Sobre todo Girar sobre ti mismo Para no tener que usar Tanto Bueno pues el ratón El joystick derecho Y tal Eso es lo que más me gustó Pero ya digo Mi juego Creo que requiere Un hardware un poco más potente Vamos Podría sacarlo en Gear VR Si me dedico varios meses A trabajar en En la conversión Pero Pero de momento Más adelante Más adelante Que tal Muy bien Pues yo creo que vamos a hablar Ahora ya un poco De la GEC Que has tenido el privilegio La suerte No sabemos como calificarlo Para nosotros De asistir Y bueno Has podido probar Los últimos dispositivos Si te parece Empezamos hablando Del que más interesa Un poco a la gente De este famoso HTC Vive De Valve Y bueno Básicamente Que nos comentes Un poco ¿Qué te ha parecido Así a voz de pronto Este A mí En dos palabras Diría que Me ha parecido Impresionante Como diría Jesús Pero también Demasiado aparatoso ¿Sí? Sí Dicho lo cual Mi experiencia Fue alucinante Desde que entré En la habitación De Valve Y el tipo este Me empezó a explicar Que sí Que hay dos láseres En la habitación Oscilando Y calculando Los reflejos En el cacharro Y demás Yo pensé Que estaba No sé Que me había transportado Al futuro Parece una tecnología De ciencia ficción Pero luego Pensándolo bien Dije Bueno Yo no sé si la gente Realmente tiene Tanto espacio Desde luego En España Por lo menos Cuánta gente Se va a comprar Este aparato Que requiere 5 por 5 metros Para poder jugar A dos juegos Y la instalación Del cacharro En sí mismo El PC tan potente Que requiere Pero tú lo has entendido Como Porque O sea Lo que nosotros creemos Que será una opción De jugar efectivamente En tu habitación De X metros cuadrados 5 metros cuadrados Sí Pero yo creo Que este casco Lo que hará Es ofrecer Este tipo de experiencias Que son digamos Heavy Para la realidad virtual Y imagino Que tendrá Otro tipo de experiencias Sentado En el que No necesitamos Tanto espacio Pero ya Que tenga Esa posibilidad De momento Es lo que Llama la atención Es la gran innovación Sí A ver Todas las demos Que probé allí Que Bueno La demostración Duró pues A lo mejor Un cuarto de hora O algo así Fueron varias demos Y todas ellas Se centraban En el tema este De un escenario De más o menos 25 metros cuadrados Donde tú podías Caminar de una para otra Viendo cosas Había Bueno pues Empieza el tema En una especie De escenario virtual Donde cuando te acercas A una baldosa La baldosa se mueve Luego pasan a otra Que estás En un barco hundido Estás en la cubierta De un barco hundido Viendo Dos peces alrededor Y Una ballena Al fondo Y tal El tío te dice Camina Camina El tío te está animando Continuamente Para que te muevas Y compruebes La elevación Que es lo que ellos ofrecen Y Oculus Y luego Otra demo que recuerdo Que estaba muy chula Era Bueno También era mucho más interactiva Que la temas que provee En el Crescent Bay Porque como El HTC Vives Te incluye dos mandos Para Bueno pues para las manos De los usuarios de movimiento Y tal Pues había una demo Que era de cocinar Una cocina Te van saliendo Los ingredientes Que tienes que coger Del armario Dejarlos en otro sitio Y demás Masterche Sí Masterche Virtual Y además Pues El motor de física Tal Coger las ollas Romper el huevo El huevo Curiosamente No se podía cascar Contra la mesa Sino que tenías que Mira no me acuerdo Lo que hice Creo que se me cayó Una al suelo Y se rompió En fin Pero En general Las demos También usaban Los mandos estos Para Bueno pues para Distanciarse un poco De lo que Ofrece Y Ofrecer una Pues es una experiencia Más interactiva Había otra demo también Interactiva Que era de Pintar en 3D Tú estabas en la habitación Que empezaba vacía Y podías Pintar Pero en medio del aire O sea Imagínate que Pintas Pero la pinta se queda Flotando en el aire Y puedes hacer figuras Círculos cuadrados Hubo momentos que decidí Escribir mi nombre Y escribir mi nombre Ahí en medio del aire Y además podías cambiar El color de la tinta Que reducía Y tal Y estaba chulo Lo que hacían Con la interactividad De los mandos Pero Pero nada El único problema Que le veo Yo creo que va a ser Más caro Que el Oculus Por todos Todos los temas Que incluye Y que tienes que Ponerte Y que instalar Y Y bueno El tema de que Este tipo de experiencias Que requiera Tanto espacio Pues Pues eso No estoy muy seguro De que la gente vaya Claro Es una apuesta arriesgada Lo hemos comentado ya muchas veces Ellos miran Los usuarios que hay Cómo juega la gente Gente que juega en el sofá Con tu mando Medio tirado Otros que juegan en ordenador Y ya otra historia es Efectivamente Tener una habitación Entera Vacía Dedicada Dedicada a ello Ya hay muchos Que se echan la mano A la cabeza Por ejemplo Con un andador Voy a una habitación Vacía A ver cómo le explicas A gente que viene a tu casa Que son esos dos aparatos Que tienes colgados ahí Y esa habitación vacía Hombre Yo me imagino Yo desde luego Si me lo comprase Creo que lo pondría en el salón ¿No? Y la idea sería Quitar las mesas De medio del salón Mientras lo voy a usar Y luego Poderla poner Todo en el sitio Sí No sé A lo mejor Esto se pone de moda Y en el futuro Todo el mundo tiene El dormitorio El salón Cocina Y la habitación Muy buena Yo creo que sí La fe del pánico Pero ahora mismo Yo desde luego Creo que sería Esa la forma de usarlo Y has comentado Que es aparatoso ¿No? Y dentro de lo aparatoso Que es ¿Resulta cómodo Una vez que te lo pones? La verdad es que En la demostración Que me hizo El señor este de Valve Él estaba todo el rato Asegurando Que yo no me enrollaba En los cables Y demás Porque hay un cable Que va al casco Y luego En esta demo Los mandos No eran inalámbricos Sino que había un cable Que iba del casco A cada mando El tío al principio Me explicó Que bueno Pues que en la versión final Los mandos que tienes En las manos Serán inalámbricos Pero el cable El cable de las gafas Yo creo que va a seguir ahí O por lo menos Esa impresión Esa idea tengo Entonces Si te pones a caminar Libremente Dando vueltas Por la habitación Yo no sé Lo que va a hacer Ya puedes pegar Una buena derecha Ya digo No estoy seguro A lo mejor Esta señora Se refería También al cable De las gafas Y tienen algún sistema Para transmitir la imagen En tiempo real Sin lag Y todo eso Pero me parece a mí Que no Eso sea difícil Tendrán que buscar Algún tipo de fijación En el techo Y que el cable Este siempre en suspensión Habrá que formar Ahí una Una buena Para jugar Porque vamos Yo el tema Del inalámbrico No sé Que yo sepa Creo que no se ha dicho Nada de eso Y No sé No creo que de primera Vaya a salir No 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 creo No creo En principio se ha hablado De los mandos Efectivamente Sí Pero lo que es El HMD Vamos Y en cuanto a Una vez que te pones El HMD Es fácil Ver nítido Quiero decir Sabes que Por ejemplo Con el DK2 El radio Del que ves nítido Las lentes Pues un poco más Vamos Que te lo mueves un poco Y ya no ves bien Que más Con las lentes El freno De este casco Pues será Más fácil Yo La nitidez de la imagen Tanto el HTC Vive Como el Kersenday Que lo probé allí también En el GDC Me parecen Muy superiores Al DK2 De hecho yo creía Que tenía una resolución Bestial y enorme Luego me enteré De que Por lo que parece Pues Son dos pantallas Que tampoco tienen Mucha mala resolución Comparada con El DK2 Pero mi sensación Fue De una gran nitidez Y Yo creo que no tuve Ningún problema De De ver Borroso Sabes lo que pasa también Que como he trabajado Mucho con el DK2 A lo mejor hay movimientos Que yo hago Inconscientemente Y que ya no me doy cuenta De si los hago O no los hago Sabes A lo mejor lo ajusté Y no me acuerdo De que lo ajusté Pero ya digo No recuerdo Ver Borroso En ningún momento Ni con el DK2 Ni con el Perdón Ni con el Vive Ni con el Crescent El efecto rejilla En el caso Del HTC De Valve Menor ¿No? Sí Sí Mucho menor Mucho menor Ya digo No sé si es por la resolución O por las lentes O por las lentes Ya digo A mí me parece que la imagen Era mucho más nítida Que el DK2 Mucho más ¿Y el tema del FOV ¿No te hace diferencia Con el DK2? No te puedo decir No lo sé Hombre Yo creo que Más o menos igual Si no A lo mejor Habría notado más La diferencia O sea De ver más por los laterales O algo así Pero no recuerdo especialmente Claro Si no recuerdo especialmente Yo creo que más o menos Sería similar ¿No? Y claro Estás ahí Viendo la experiencia Tampoco a lo mejor Te pones a fijarte Se te va la cabeza Con la experiencia Claro Además Sí Además Si tengo que cocinar O hacer un test rápidamente Porque Las demos tenían tiempo límite Si no lo terminas En tres minutos Pasaba automáticamente La siguiente demo Porque no puedes estar ahí Jugando Claro Claro Estabas más pendiente De la cocina Que del fuego Estabas más pendiente De que no se me quemase La cocina Y has podido probar Si Sense 10 Los mandos estos Inalámbricos Que son como el Razer Hydra No No se probó Era simplemente Por compararlos Con los del HTC Vive Por si nos podías comentar No Bueno Los mandos inalámbricos De las manos Bueno Inalámbricos En la versión final Sí Funcionaban muy muy bien La verdad De hecho Recuerdo expresamente Que en un momento dado Dije Bueno Voy a ver Cuánta precisión Tiene El sensor de movimiento Este Y me puse a hacer Un movimiento así En plan A aplaudir O sea Mover las manos Rápidamente Un lado para otro Y mi sensación Fue que no había Absolutamente ningún lag Y que todo lo que hacía En mis manos Lo hacía Los mandos a la vez O sea Me pareció Precisión Absoluta Que en conjunto Iba genial O sea Quiero decir Preciso Preciso Tuve una mala experiencia Momentánea Que fue Que Yo creo que hubo En algún momento Hubo algún artefacto De estos De Captura de movimiento Porque esto Al fin y al cabo Es como un sistema De captura de movimiento Cuando hacen Captura de movimiento Con actores Para crear las animaciones De los videojuegos A veces aparecen Vibraciones raras Y la gente Bueno Le hecha a animadores Que se dedican Profesionalmente A corregir vibraciones De las capturas de movimiento Entonces Noté un par de veces Eso con la vista Luego Le pregunté A mi amigo Sergio Que fue con el Al GDC y tal Y él dice Que no Noto eso En ningún momento Yo hubo un momento O sea Estamos hablando De en un cuarto de hora A lo mejor En dos segundos ¿Vale? Pero estoy casi Completamente seguro De que De vez en cuando Hay problemas De captura de movimiento Con Con la visión O sea El tema De los láseres Estos que haya Por el O sea Los que se juegan En el techo Que se ve que no Sí A lo mejor Momentáneamente Los tape O O vete a saber O sea Pero ya digo Fue una cosa mínima A lo mejor Uno o dos segundos En toda la demostración Que duró un cuarto de hora Bueno Y también hay que decir Que Que esto no es la versión final Cambiará a infrarrojos Ah Pues no sé Sí En principio han dicho eso Que no Que la versión final No vendrá con Con esta tecnología Láser Sino que Yo supongo que sea También por el precio Será más barato Los infrarrojos De toda la vida Que Bueno El precio Parece que le importa No le importa mucho Lo que comentaban Hace poco Que Que no va a ser Digamos Barato Lo cual Pues Pues bueno Habrá que ver Vamos De cara A Crecenbase Pues está bien Si sale más tarde Que tengas la opción De De elegir Aunque sea por el precio Y nada Por lo que dices Del espacio Y tal Habrá que ver Y Sí Sí No Dime Que yo pienso Que La experiencia Esta HTC Vive Es como El producto Premium A lo mejor Que No O sea El Oculus Pues te da Casi toda la experiencia Posible Con realidad virtual Y el HTC Vive Un poco Te da todo lo que puede hacer El Oculus Y además te la extiende Con estas Historias Bueno pues el control De movimientos Integrado Y El posicionamiento En toda la habitación Pero La crema Sí Es como Bueno Si te encanta La realidad virtual Y Y quieres Pásate muchísimas horas Con ella Y tal Pues te puedes plantear Comprarte El Steam Pero Imagino que sea Bastante más caro Nada Eso se financia Y ya está Demos un riñón Ahí para Comprarnos El Vive Y Hubo unas declaraciones De gente Que lo estuvo probando Allí En la GDC Que comentaba Que Bueno Que no Yo entiendo Que como te mueves Por la sala Pues el tema Del mareo Digamos que Tiene que ser cero Pero claro Nos sorprendió Que esta persona Decía Que cuando se quitó El casco No solo a él Sino a sus compañeros También Pues como que Luego les doría la cabeza O algo así Bueno Nosotros Cuando lo leímos Lo pensamos Como un caso aislado En plan Vete a saber Que estuvo haciendo este antes Cuántas horas lleva Probando cosas por ahí Que había tomado También También lo valoramos Yo No me mareo Absolutamente nada Y no me dolió De cabeza Tampoco al quitarme La verdad Yo creo que el mareo Con la realidad virtual Yo por lo menos Lo tengo asociado A que la cámara Se mueve sin mí O sea En los juegos En los que tienes Que mover el ratón También O mover la cámara Es lo que realmente Me marea Si paso mucho tiempo Haciéndolo O me paso con ello De hecho Tengo una mala experiencia En el Alien Isolation Lo empecé jugando Con el Oculus Rift Y Al principio O sea Los primeros 5 minutos Fueron absolutamente flipantes Dije Esto es el futuro Voy a jugar así A todos los juegos Del universo Pero cuando llevaba Media hora O 25 minutos O algo así Empecé a encontrar tan mal Que dije Ya lo voy a dejar Lo voy a jugar Tradicionalmente Pero claro Ese juego tampoco Está muy preparado Para la realidad virtual A mí me pasó algo similar ¿Sí? Sí, sí Viene una buena Una buena Con este Con el Alien Isolation Sí, sí, sí Exactamente Pero yo es que Por lo que comentas Si tú haces los giros Tú mismo O sea Que tú eres el que gira De izquierda y derecha De hecho Es lo que ha hecho Sergio Hidalgo Con el modo Este confort Para ficar en drejón Para que sea menos brusco O sea Quiero decir Para que no sea tan Lo hace más brusco Para que no te provoque Esa sensación Es que es eso Lo que te Bueno A mí en mi caso Es lo que me mata Sí Además El Alien Isolation Yo recuerdo que El juego tiene una especie De animación Que cuando Caminas hacia delante O corres Hay una especie De vaivente De la cámara Que te puede quedar Más o menos bien Cuando juegas En la pantalla Pero Con el Oculus Es que te mata Porque tienes la sensación De que el mundo se mueve Y tú no Y el cerebro Y el cerebro Se da cuenta De que algo No va bien Y empieza a activar Los mecanismos De Te has envenenado Vomita Es lo desagradable Cuando que ya entras Entre raíles O te apliquen Algún filtro Alguna cosa Que efectivamente Queda muy bien En la pantalla Pero en Oculus Todo eso sobra Imagino que yo Todas estas cosas Las tendrás en cuenta En tu juego La verdad es que En mi juego Tengo un par de dilemas Sobre como Intentar la realidad virtual Y últimamente De hecho He cambiado completamente El control Con la realidad virtual Desde la versión Que lleve al GDC Y estoy casi seguro No estoy seguro Al cien por cien Pero todavía Quiero probarlo Con más gente En las dos versiones Pero creo que voy a eliminar Completamente El ratón En la realidad virtual Porque en mi juego Me lo puedo permitir Como en mi juego O sea No estás entre pasillos Y tal Sino que el escenario Es muy abierto Y además puedes volar A toda velocidad Pues si de pronto Ves un marciano a la derecha No tienes que estar girando Para mirar al marciano Sino que puedes volar A toda velocidad Hasta tenerlo delante de ti No es necesario Usar el ratón Para girar la cámara Y estoy haciendo probas Con ello Y es posible Que lo dejas así Una vez al final Muy bien Y bueno Volviendo a los dispositivos Y tal Has comentado Que probaste Crece en Bay ¿Qué nos puedes decir? Bueno Lógicamente Primero ¿Qué te pareció Crece en Bay Viéndolo así Digamos Desde el DK2 A Crece en Bay? Pues me parece Una mejora visual Enorme La sensación Que tienes en el DK2 Es que le falta Resolución Ves los píxeles Por todos lados Sin esforzarte mucho Y en el DK2 Era pues Pues era Muchísimo Más nítido Además Creo que Tiene Más frecuencia De refresco Aparte De más resolución Aunque no sé Que resolución Tiene No sé si sigue siendo 12 Se cree Y luego además Sí No, no Es que quiero decir Que hace poco Hicieron que Llevaba dos pantallas Y lo de las lentes Frenel Pero Creo recordar Que no se dijo La resolución Tampoco Me acuerdo ahora mismo Pero Diría que no Bueno La mejora visual Con respecto al DK2 Es enorme Del Christian Bay Y luego Además es que Las demos que te ponían Estaban muy muy curradas Visualmente O sea Se nota que tienen Infinito dinero Desde que Les compro Facebook Y que pueden hacer cosas Vamos Bueno Me comentaron también Que Hay dos demos diferentes Que enseñaron En el GDC Y no sé Supongo que por azar O lo que sea Le ponían a alguna gente Una y otra gente otra A mí me pusieron una Que acababa en En una batalla urbana En cámara súper lenta No sé si La habéis visto O suena Pues Bueno Eso no nos suena Es Pues nada Estás en una ciudad En medio de una batalla urbana Donde Y está todo En cámara súper lenta Ves las balas Como que no sea A tu alrededor Ves Las escombros De las explosiones Pasando a un lado Y a otro de la vista Las chispas El fuego El humo Etcétera Está hecha Con el motor de luz real Y O sea Esa demo fue O sea Flipante Lo más alucinante Que he visto Visualmente En realidad virtual Nunca Y todas las demos Anteriores a esa Porque también La demostración en total Duraba un cuarto de hora A lo mejor Y eran varias demos De un par de minutos Cada una O tres Todas las demos Que vi allí Son mejores Que todo lo que había visto Antes en el de K2 Yo creo Una tras otra Sí De hecho Me acuerdo Que estuvimos hablando Con Sergi Hidalgo Sobre Crecen Bay Cuando lo pudo probar En el Oculus Connect Y me suena a recordar Que comentó Eso justo lo mismo que tú Que esa demo Que era la caña Y también la que No sé si la llevaste a probar Tú la del marciano Este ¿Sabes contigo? Sí Hay uno que Está delante de un marciano Que te mira Y Es que No sé Tú ves ese marciano En una película de animación Y dices Ah dale Un marciano Pero lo ves En realidad virtual Con el que Lo tienes delante de ti Es bastante grande Te puedes acercar Ves los ojos Que te mira Los reflejos En los ojos O sea El detalle Y la sensación de inmersión Y de que estás presente ahí En un mundo con él Es alucinante Entonces en definitiva La sensación que te dio Ya era de un producto Ya Más acabado Más serio Para salir Como versión final Al mercado Sí 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 O sea Mucho mejor que el de K2 Y Yo creo que solo Es falta Sacarlo De una vez No sé De una vez O que digan la fecha Para empezar a ahorrar O algo Claro 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 Y en cuanto a Project Morpheus ¿Lo probaste? El Morpheus No lo pude probar La verdad es que Fuimos Sergio y yo El primer día Que se abrió la expo Allí en el GDC Al stand de Sony Para ver si había Que juntarse O qué Pero ya estaban Dados todos los pases No sabemos A qué clase De VIP tienes que ser Para poder probarlo Bueno Eso nos recuerda a nosotros Sí Tuvimos algún imprevisto Así En la Gamescom También Pecamos de Tuvimos suerte Al final Lo probamos Sí Pues no No probamos Zeus ¿No lo has probado nunca? Porque allí Creo que tenía La nueva versión De 128 Sí Estaba enseñando La nueva versión Pero no lo he probado nunca Ni esta versión Ni la antigua Sí que vi la presentación De Sony En una de las charlas Explicando ahí Todos los modos clásicos Y enseñando demos allí Pero O sea No probando el aparato Sino enseñando la imagen De lo que habían estado haciendo Hablando de él O sea El Morpheus Tiene una cosa Que es maravillosa Y es Yo creo Y es que todo el mundo Tiene el mismo hardware La Playstation 4 Es igual Para todo el mundo Entonces Todos los problemas De compatibilidad De este juego Requiere esta tarjeta No requiere esta tarjeta Y tal En realidad virtual A lo mejor son Incluso más importantes Porque O sea Tradicionalmente Tú puedes jugar A cualquier juego O casi Y si te va un poco lento Pues no pasa nada En realidad virtual Si te va un poco lento Empiezas a marearte Empiezas a ver vibración De la imagen Y demás Y todo esto Sí, sí Lo comentas El mundo de las consolas Básicamente Siempre será La ventaja De todas maneras Aquí van a tener Que medir Muchísimo más Porque Ya se ha visto O sea Yo me acuerdo Cuando en la Xbox En la 360 Me acuerdo Que me compré GTA El último El 5 Yo no sé Si tú has tenido La oportunidad De probarlo Pero va A pedazos O sea Eso en realidad virtual No te lo puedes permitir Yo he visto Varios shooters Ya en Xbox Que van muy justos Aquí no Aquí tendrán que medir Los juegos Tendrán que ser Otro tipo De experiencia Porque no No te puedes permitir Eso Vas a marear A la gente Vas a perder Toda la inmersión Tendrán que Sí Es verdad que Tienen que Exprimir El hardware Mucho Hace poco Estaba jugando Al Lord De 1886 Este Y claro Tú lo ves Y dices Joder Qué gráficos Qué potencia Tiene la consola Esta Luego lo piensas Y dices Claro Este juego Va a 30 imágenes Por segundo El Morpheus Requerirá 120 O como mínimo 60 imágenes Por segundo Pintando dos imágenes Con más evolución Que esta De hecho creo que Que hace una técnica De como De interpolar Los frames Para llegar De los 60 A los 120 Vamos que ir a 120 A no ser que sean Experiencias Más recortadas El de Sony En la presentación Habló de hasta 5 Modos distintos De funcionamiento Uno de ellos era eso De ponerlo directamente A 120 imágenes Por segundo Pero eso Yo creo que Se lo van a poder Permitir Algunos juegos Y el que más Gente usaba Probablemente sea El de pintar 60 imágenes Por segundo Y el propio Cacharro parece ser Que tiene un hardware Específico Que te hace La reproyección Según el movimiento De la cámara Para que Convertir 60 imágenes Por segundo En 120 Luego Recuerdo también Que dijo Que había otro modo Más Que era Que podías pintar La mayor parte Del escenario estático A 60 imágenes Por segundo Y luego Encima de ese escenario Los objetos Que se muevan Deprisa Y demás A 120 Complicarle la vida Demasiado A los Sufridos Desarrolladores Yo creo que De todas maneras Ellos se quieren Apuntar A esta Primera oleada De realidad virtual Porque la consola A nivel de hardware Ya salió en su día La Playstation 4 Muy justa La equipos también Y yo creo que Lo que van a hacer Es sacar un catálogo Bastante limitado Como fue el caso Yo que sé Si no más lejos A Kinect Tampoco tienes 300 juegos Tienes 4 juegos Así muy bien implementados Y los demás Te cogen algún detalle Que otro Y aquí yo creo Que pasará igual Tendrán un pequeño catálogo Un juego Yo que sé De tenis Otro juego De no sé qué Y ya está Porque un juego Tipo Call of Duty No lo pueden implementar Con este hardware Bueno Siempre Siempre se podrá hacer algo Y ya depende Del desarrollador Para llegar a Yo también Creo que En fin Puedes prescindir De todos los detalles Al mínimo detalle Que tiene Por ejemplo El Order 1886 De iluminación Y demás Pues siempre puedes bajar Un poco el nivel de detalle Y subir a ese Y puestos A soñar Si te hubieran dejado Llevarte El Crescent Bay O el HTC Vive A tu casa ¿Cuál te habrías llevado? Y no valen los dos A ver El HTC Vive Parece más caro Así que es una apuesta Más segura Pero yo creo que O sea Yo si me tuviese que comprar Uno u otro Ahora mismo Me parece que es más razonable El Crescent Bay Por esto de El valor 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 de El HTC Vive Es Yo creo que es muy difícil Que la gente Lo vaya a aprovechar bien Y además es que O sea Para un desarrollador Pues eso Hacer un juego Que utilice bien El tema del espacio De 5 por 5 metros Es una cosa Que te obliga A rediseñar el juego O sea Cualquier experiencia Que pienses normal Pues un Call of Duty O un juego de coches O un simulador espacial Y tal Pues no necesitas eso para nada En mi propio juego En el Megatron Rainfall Este Yo cago con 5 por 5 metros Si tú estás volando Pues Ya Tienes que estar sentado Mirando a tu alrededor Para sentir la inmersión Y tal Pero usas los controles Para volar No necesito Estaría bien Ahí saltando En tu juego Ahí 5 metros Te puedes cargar El universo entero Ahí Un salto Claro Es que en tu juego Quizá no No es el ejemplo ¿No? Quiero decir Porque estás volando ¿No? Ya de por sí O sea La inmersión ¿No? O sea Quiero decir No Tú vas a andar No vas a volar Entonces claro Estará más pensado A juegos en los que vayas andando Lógicamente Es como si te pones a jugar A un juego de coche O un juego de coche En una sala ¿Qué haces? ¿No? O sea No Te pones tú a correr Es que tampoco Has dicho juegos En los que estás andando Pero un Call of Duty Tampoco va a hacer uso ¿No? Salvo que esté Un minijuego Pensado para Un escenario así De pequeñito Entonces sí Pero en el Call of Duty O en el Battlefield No puedes aprovechar Esa característica Puedes hacer alguna experiencia De defender algún punto O alguna historia así rara De modo El modo El modo La gente se come Y a las paredes Se pegarían Unas leches Ahí Sí Bueno Yo creo que Hablando un poco Del tema De moverse Y tal También has tenido La oportunidad De probar Andadores ¿No? El Virtuix Omni Sí El Virtuix Omni Sí que pude probarlo Y en el GDC Y nada Es un Pues nada Básicamente te pones Te quitas los zapatos Para empezar Te pones unos zapatos Deslizantes Te montas en el En el cacharro Que es una plataforma Sobre la que puedes andar Sin moverte del sitio Te pones una especie De Pues arnés O pañal O como lo quieras llamar Y nada Al principio El El operario Me dijo Que lo probase un poco A caminar en diferentes direcciones A girar y tal Antes de empezar a jugar con el juego Pero la verdad Que yo recogí el tranquillo enseguida Creo Te tienes que inclinar un poco Hacia adelante Para poder Andar Porque si no Es difícil realmente Mover tus pies Sobre la plataforma Y nada Lo que hace esta plataforma Es que te detecta El movimiento de los pies Y Y eso te lo convierte Básicamente En lo que antiguamente Hacía el joystick Cuando juegas Entonces puedes Andar y correr En el juego Y demás Yo lo probé Precisamente Con el Dreadhoughts Con el Gear VR Y O sea Vamos a ver La sensación es Muy inmersiva Y además En En este juego Que es un juego de terror Pues La sensación De que cuando ves Algo Extraño Que se mueve Ahí en la oscuridad Y que va por ti Ya no es tan fácil Salir corriendo Moviendo un dedito En el joystick Sino que tienes que Darte media vuelta Y empezar a correr A lo loco O sea Esa sensación Está muy bien Y Claro Hace que el juego Sea como una Pesadilla Más real Pero por otro lado Bueno También es un cacharro Bastante Grande Pesado Pesa 75 kilos Y Y en fin Ahora que También cuánta gente Decide Gastarse el dinero Teniendo la habitación De 5 metros cuadrados Claro Se puede meter Ahí Hombre Ya necesita 6 metros Bueno Ponerlo en medio Has comentado Que Que te tienes que Inclinar un poco Eso me recuerda Cuando Probamos Cyber y Virtualizer No sé si Lo has podido probar Lo has podido probar No El único andador Que he probado Es este Del Virtualizer Sí Nosotros El caso Del Virtualizer Y es que Me ha recordado Lo que fue La experiencia Que tuvimos nosotros Que De hecho Al principio Nadie sabía andar ahí O sea nos subimos Y claro La persona Que estaba a cargo Nos decía Tienes que inclinarte un poco Y empezar a deslizar Entonces Claro Lo de inclinar Se hace natural Quiero decir Tú cuando lo aprendes De verdad Es como andar O Es un poco luchar Ahí contra Es lo que hablábamos Que parece que vas luchando Ahí contra No sé Yo No vamos a ver O sea yo Me vi O sea yo probé Y también vi A mi amigo Sergio Y reconozco que a Sergio Se le dio un poco peor Que a mí El tema este O sea yo Veía y era como Es que si no te inclinas El peso hacia adelante No eres capaz De deslizar todo el pie Hacia atrás Y eso él No lo cogió Yo sé que él Por ejemplo Él no esquía Es que yo recuerdo Esto se parece Un poco como a esquiar Cuando esquías No sé si habéis Esquiado vosotros Esquiáis Una vez Eso no me lo cuenta El caso es que Para esquiar bien Tienes que inclinar El peso hacia adelante Porque si no Los esquíen Se van cada uno Para donde quiere Y a lo mejor Por eso A mí se me dio Muy bien Y enseguida Le cogí el tranquillo O sea yo no tuve problemas En caminar y correr Y no estaba peleándome Con la plataforma Sino que enseguida Estaba jugando al juego Y girando para un lado Y girando para otro Y demás Nosotros tenemos la curiosidad Porque la diferencia Es que la superficie Ahí es cóncava En cambio En Virtualizer Es plana Entonces la verdad Que a pesar Que también tenías Estos calcetines De seda O de lo que fueran Que deslizaban Era un poco Luchar Por avanzar Efectivamente Luego al final Le cogimos tranquillo Yo conseguí correr Incluso Pero No sé No era natural No tenías esa inercia Que a lo mejor Esa parte cóncava Te la puede dar Esa superficie Sí Yo me imagino Que el hecho De que la plataforma Esta sea cóncava Hace que sea más fácil Claro Yo cuando no aprobaba El Virtualizer No sabía que era plan Es verdad que O sea la inclinación De la plataforma Pues te ayudaba Un poco A que el pie Volviese al centro De todas formas No sé Ya digo Yo ya digo Le cogí el tranquillo Enseguida Y enseguida Me puse a disfrutar Del juego Y Bueno Por lo que has comentado Solo probaste Drift Hall ¿No? Sí Solamente Drift Hall Ellos tenían ahí Imagino Que con movimiento Pues eso Como has dicho Por decirlo así Como si fuera La AWSD O la cruceta Del mando Que no era analógico Quiero decir Que si tú andabas un poco Ibas más rápido O sea Quiero decir Cuando se empezaba A andar más rápido Notabas que iba más rápido O era todo como Básicamente Como jugabas con las teclas Pues Yo Vamos a ver Se notaba la diferencia Un poco De todas formas O sea La implementación Todavía no estaba 100% bien En el Dreadhalls Porque En el Dreadhalls Si tú movías La cabeza A la derecha Automáticamente Empezabas a andar Hacia la derecha Aunque tú caminas Hacia adelante Estabas caminando Hacia la derecha Y eso Pues no estaba Totalmente pulido Porque además Bueno Me consta que Sergio Lo ha implementado Sin tener el View to XO Ni en casa Cosa que me parece Alucinante Es un gran mérito Por su parte Haber implementado La versión Y Pero ya digo Aparte de eso Yo creo que La sensación Es O sea Es verdad que Tú notas claramente Que es como si Estuvieses usando Un joystick Que no es Exactamente El movimiento Que tú tendrías Sabes Si andas Con los pasos Que estás dando Exactamente No es No es muy preciso Pero bueno Ya digo Para darte la sensación De estoy aquí Dentro del juego Y Y si veo algo De lo que tengo que huir A lo que tengo que ir Tengo que ser yo mismo El que gira Yo mismo El que corre hacia adelante Pues en fin Esa sensación Estaba bastante bien Y Bueno Aparte de que El cacharro este Convierte La experiencia De jugar Un videojuego En Una experiencia Deportiva No tienes No puedes estar ahí Mucho tiempo Porque acabas agotado Claro Si Tiene que ser Para cosas más tranquilas Las caballas andando Simplemente No pegándote ahí Las maratones Pero bueno Yo esto te lo decía Porque Virtuisoni Está desarrollando Pues Ellos mismos Con su propio API Un juego Que se llama Trau VR Que Bueno Que es para sacarle partido Y mostrar efectivamente Pues como es ese movimiento Más analógico No emular Solo digamos Para que no entendamos El teclado O el pad La cruceta O sea Adelante Atrás Y tal Si como es el caso De virtualizer Que bueno Hizo Bastante lo mismo Nos puso una demo Con Ternoluz En la que el movimiento Pues eso Incluso cuando te girabas Como has comentado Pues te desplazabas Ya a la derecha Entonces Para mí Pues la sensación Que me da Por lo que me cuentas Yo creo que Los dos andadores Van un poco A la par Lógicamente Tendríamos que probar Virtuisoni Y tú probar Virtualizer Pero así Por lo que estamos hablando Me da la sensación De que De que son muy similares Sí O sea A mí me dio la impresión De que era un producto Un poco en desarrollo O sea Yo creo que pueden Trabajar más en el tema El hecho de que Lo hayan enseñado En el GDC Que por cierto No lo han enseñado Realmente No era Para el público O sea Tú llegabas allí Y querías probarlo Y no había ni una cola Ni nada De apuntarse Porque no Realmente no lo estaban enseñando Más que a A Vips Lo que pasa es que Como soy amigo Del creador del juego Hombre Faltaría Me colaron un poco Entonces gracias a Sergio Desde aquí Por colarme Y Pero eso El hecho de que lo hayan enseñado En un juego Que tampoco estaba tan La integración No estaba muy bien implementada El programador que lo ha hecho No tenía El kit de desarrollo en casa Ni nada por el estilo Sino que estaban A base de mails Oye pues He implementado esto No Ahora haz que se mueva Más a la derecha Ah vale Espera Te mando otra versión Yo creo que estaba Es un poco En pañales El tema todavía Si si Falta ver si envían Ya por fin Las unidades Para los que apoyaron La campaña De Kickstarter Y tal Y empieza ya a moverse Porque Bueno ya se supone Que es la unidad final La verdad No sé Se supone que es la que van a enviar Ya A las personas Que apoyaron La campaña Así que bueno Se supone que Que no es la experiencia Tal Por lo que te decía Del API Y del software Así que esperemos Que mejore Y bueno Y Volviendo a Megatron Rainfall Te voy a preguntar Pues No sé Si tienes pensado Imagino que es difícil Una fecha de salida Pero No sé si barajas Algo Bueno yo A todo el mundo le digo Que A ver El juego está bastante avanzado De hecho ahora mismo Puedes jugar el juego Prácticamente de principio a fin Y lo que estoy Dedicándome Es a pulir Todos los detalles Gráficos A corregir Todos los bugs Todas las posibilidades Y Pero aún así El proceso de pulido Es muy lento Son millones de detalles Es un escenario enorme Etcétera Entonces Yo barajo Como fechas posibles A final de año O principios del año que viene Pero Ya digo No tengo prisa tampoco Tengo ahorros Y puedo estar más tiempo Si hace falta Lo que quiero hacer Es acabarlo bien Que esté perfectamente pulido 100% Y no decepcionar a nadie Porque Ya digo El juego Ha desatado Los comentarios muy positivos De mucha gente Y ahora Tengo un poco más presión De la que tenía antes Pues no decepcionar A toda esa gente Y En cuanto a las plataformas Claro Ahora mismo Es un poco difícil Porque todo está en desarrollo Pero imagino Que Si haces para Oculus Rift Quizás te plantees también El caso de HTC Vive Es Es posible Pero Ahora mismo No lo puedo confirmar Yo Ahora mismo Casi Apostaría Que va a salir en PC Y una consola Pero no lo puedo confirmar Y bueno Al principio Has comentado Que la demo La enseñaste Por decirlo así En modo tradicional ¿No? Y en modo realidad virtual Si ¿El juego finalmente Saldrá para Las dos versiones? Yo creo que si Yo creo que si A ver No está confirmado nada O sea Al final resulta que Que En fin Es que puede pasar cualquier cosa Pero ahora mismo Yo apostaría Que va a salir en PC En una consola Y además Con el soporte De realidad virtual Estás recordando aquí A Oculus Cuando salga La versión final Con las fechas La consola Imagino que estarás Hablando de Nintendo Imagino ¿Quién sabe? Yo espero que sea De Pro y Morpheus ¿No? Por el tema De la realidad virtual Si me dice Xbox Nos da una exclusiva Y ahora que Que me viene El tema que has dicho Antes del control Sí No sé si has pensado Algo O sea Tener tus manos virtuales Con Como puede ser Con Implementar Si CSS estén O el caso del HTC Vive Los mandos ¿Has valorado algo de esto? Lo digo de cara Al volar ¿No? Digamos que puedas dirigir El vuelo Con los mandos ¿No? Entonces puedas mirar tú De mi entrada a la izquierda O lo que sea ¿No? Es una idea Así que se me pasa Por la cabeza Y Pero vamos Tengo que probarlo primero Todavía no he implementado Ningún tipo de sistema De control de movimiento Para decidir Si lo implemento ¿No? La versión actual Ahora mismo Con realidad virtual Tú vuelas hacia donde miras No O sea Controlas la dirección del vuelo Con Bueno Con la cabeza básicamente Y me gusta mucho la sensación Cuando vas El juego Puedes volar muy deprisa A una velocidad Pues super sonica Por ciudades muy grandes Y la sensación De estar Girando a izquierda A derecha Y viéndose A edificios Pasar a un lado Y a otro Me gusta mucho Con lo cual Me gustaría también Probarlo Con todo el movimiento Con las manos ¿Por qué no? Claro Se para un poco Ahí La vista Del movimiento Sí Muy bien Pues yo creo Que hemos comentado Ya Un poco Todos los temas Que queríamos Hablar aquí Con Alfonso Y nada Desde Real o virtual Te deseamos Mucha suerte Con el Con el proyecto La verdad Que nos encanta Tiene muchísimo mérito Lo que estás haciendo No sabíamos Que lo estabas haciendo Con otro motor Que no era Unity Y un real Y nada Toda la suerte del mundo Y esperemos Probarlo pronto En real o virtual Alguna demo Que nos puedas adelantar Aprovecho Descuida Descuida Que cuando tengas Una demo lista Pues la mando Perfecto Así que nada Por mi parte Un placer Y nada Espero que repitamos En otra ocasión Claro que sí Ha sido un placer Para mí también Pues nada Pues igualmente Muchas gracias Alfonso Por estar aquí Con nosotros Y nada Y gracias a vosotros Como siempre Por escucharnos Y ya pues Nos vemos En el próximo programa Hasta la próxima Hasta luego Robianos Chao A разб alright Chau 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 Gracias.